Cansado Me siento tan cansado de pelear contra el viento y estrechar su mano Perdido, me siento tan perdido en este laberinto de cada puerta un pecado Cansado al borde del precipicio, desojo las margaritas, si no me quieren me tiro Se perdieron más batallas entre el hueco de la cama Lágrimas embotelladas por si marchas y no siento nada Soy un piel roja amor Piel roja Soy un piel roja amor Dormido Me siento tan dormido Que abrir los ojos me agota Aunque me agarre el peligro Cerero Huyo del desenfreno El baile de caberas De noches de ibuprofenos Se perdieron más batallas entre el hueco de la cama Lágrimas embotelladas por si marchas y no siento nada Soy un piel roja amor Soy un enemigo de amarte Un corazón errante Un corazón errante Marinero de puertos El vicio de besarte Soy la costumbre de huir Soy el peligro al llegar Soy las ganas de vivir De hasta soledad Soy el gato en los pechados La luz de tu balcón Soy piel roja desanfriado Soy una canción Oh piel roja Piel roja Piel roja amor Piel roja Piel roja Piel roja amor Piel roja 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 Gracias por ver el video.